Me dice copeta, calabaza, la calabaza madura porque vamos a hacer el día de hoy calabaza con leche e indostado, una de las comidas tradicionales que hacen parte de la memoria de los mayores, de los abuelos. Hoy es Semana Santa pero vamos a hacer la calabaza con leche y bueno, algunos dirán, pero es muy raro haber mirado que se me ve la calabaza. Bueno, algunas veces los mayores lo que hacían era quebrar la calabaza, especialmente calabazas más grandes que las que quebraban. Por lo que yo recuerdo, seguramente muchos de las personas que me miran también recordarán que la calabaza la quebraban con el hacha, entonces en el piso y sacaban lo que se conocía como los tecos, como digan, por partes de la calabaza. Y luego yo lo que hacían era más largo de cuchillo o con la cuchara y decían así para sacar todo el alimento. Pero esta vez, bueno, como es una calabaza pequeña, voy a, la estoy pelando para luego hacer unos pedazos y posteriormente ir sacando las, las, las pepas de la calabaza. Una, para, ojalá podamos hacer luego un ají de pepa de calabaza o la otra, que pues principalmente nosotros tenemos la intención es de sembrar la cuerna casera, le damos dos manos de calabaza para tener muy bien la calabaza fresca y a la mano para hacer todo lo que se puede hacer con las calabazas. Entonces, recuerdo y que los mayores siempre dicen, y esto va para los, para las personas que nos miran, o ahora, y hay alguien que me puede ayudar a resolver la inquietud que yo tengo es, que los mayores siempre dicen que cuando uno va a sembrar calabaza o la mano de calabaza, siempre se debe sembrar siete pepas de calabaza. La duda es, no seamos sabiendo, me la han respondido a mis abuelos, a mi abuela especialmente, si es porque se debe sembrar siete y no cuatro o cinco pepas. Pues, aún no me ha resuelto la inquietud. Pero miren, como ustedes se dan cuenta, estamos haciendo, pelando la calabaza, ahora vamos a hacer unos, unos trozos, para luego, sacar las pelvas de calabaza, abrirlos y los traiga a partir. Mi mamá le hizo una jugada en el baño de la parte de aquí, para demostrar que no estaban tan nunca en el baño de calabaza, la calabaza, la pepa que tenemos que sacarla antes cuando yo les decía que la quebraban con el hacha quedaba el tejo por aquí o la casquera de la calabaza entonces raspaban todo el musillo con la mano sacaban todo esto y sacaban las pepas todo por comer el día de hoy calabaza con leche y tostado y además porque también la calabaza estaba que nos hacía muchos ojos estaba hace unos cuantos días guardada entonces la que tocaba darle la utilidad que se necesitaba ya ahora vamos a sacar las pepas de esta vaina vamos a sacar las pepas tenemos que sacarla para luego cocinar la calabaza gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.